Título de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo buscar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso comenzó con la parte 3. Malena finalmente conoce a Romeo, su guapo cibernovio, les cuento. Pablo le habla de la noticia de los hombres americanos a Malena porque resulta que vio esa noticia como que salió en la televisión. Que tengan cuidado de que hay hombres que se hacen pasar por americanos, le sacan dinero a las mujeres. Así que Pablo ve la noticia. Y así que bueno, al otro día se lo cuenta a Malena, pero esta se hace como la tonta. Así que bueno, dice que hay que esas mujeres que se dejan estafar son unas tontas. Después Pablo va a llamar a Malena para decirle que va a ir a México a buscarla y evidentemente va, perdón, no Pablo, Romeo. Bien, me confundí con los nombres. Y Pablo es el vecino de ella, yo hablo de Romeo. Romeo, que es este tipo estadounidense, le dice a Malena, ay yo voy a ir a México a conocerte. Se viaja y lo ve con tipo personalmente y se conocen ahí. Así que bueno, o sea, literal, Romeo terminó en la casa de Malena. Al otro día, bueno, Malena va, se lo presenta a las amigas y todo lo más bien. Y al salir del trabajo se ve que Pablo va a estar justo llegando a la vecindad o la casa, el apartamento. Y se cruza con que Malena está con Romeo, este tipo. Y bueno, ahora Pablo ya sabe quién es el nuevo novio. Cuando entran a la casa, Romeo ya le vuelve a pedir más dinero a Malena. Y no sé cómo la tipa no se da cuenta que solo la está utilizando por la plata. O sea, pero bueno. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Veanse la parte 4. Se lo cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento el final y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos. Porque yo no puedo mostrar acá las imágenes porque ustedes saben que si muestro las imágenes me esmonizan por copyright. Sabiendo eso, comenzamos ahora con la parte 4. Romeo viaja a... Ah, el título, esperen. Romeo deja plantada a Malena en el altar y le roba sus ahorros. Bueno, Romeo viaja a México y se junta con Malena. Bien, cuando se junta con Malena, bueno, le dice, mira, todo lo más bien, vamos a llevar el tema a la boda. Pedro le empieza a decir como que hay que el dinero que ella le dio supuestamente para pagar el seguro del auto y todas las otras cosas, como que hay, ya no lo tiene. Que salió alguien y lo asaltaron. Y encima Malena decide apoyarlo nuevamente. O sea, es mentira. El tipo ni siquiera... A ver, este Romeo no perdió nada. No lo asaltaron. Simplemente la está utilizando. Bien, así que bueno. Se ve que Pablo va y la visita. Y bueno, sospecha de que hay algo raro en este tipo. Así que Pablo sospecha de que puede ser víctima de esto en las redes sociales. Como que de chantajes, estafas. Así que bueno. Pablo le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe y esta hace aparecer una rosa. Llega el día de la boda y, bueno, está Malena ahí, pero Romeo nunca se presenta. Pablo está ahí para apoyarla. Y cuando buscan en la boda resulta que Romeo le ha robado todo el dinero a Malena. Así que bueno, hacen la denuncia y la policía investigará los chats para ver si van con la persona. Pero finalmente, ¿en qué va a terminar todo esto? Les cuento. La policía va a dar con el delincuente. No lo sé. Lo van a tener que saber ustedes cuando vayan a ver el capítulo con imágenes. Ahora, como Pablo estuvo ayudando a Malena en todo el proceso. Malena se da cuenta, tipo, que Pablo vale la pena. Y se termina arreglando con el vecino. Le termina dando una oportunidad y terminan haciéndose novios. Y ahí termina el capítulo. Bueno, si quieren verlo con imágenes, entran al canal de YouTube de ellos y lo ven allá. Pues yo no les voy a mostrar la canal de imágenes porque me desbonetizan por copyright ahora. Digamos que game over. Y el que entendió, entendió. Y el que no, bueno, que vayan a verlo en el canal de YouTube de ellos. Porque yo no lo voy a explicar otra vez. Y el que no, bueno, que vayan a verlo en el canal de YouTube de YouTube de YouTube de YouTube.